Hola amigos, ¿Cómo están? Hola, ¿Qué tal? Teniendo un muy, muy buen día. Muchas gracias por ese like y gracias por suscribirlo. Agradezco muchísimo. Compartan el video si pueden. Bueno, hoy vamos a platicar sobre un tweet que puso el presidente Bukele. Yo lo leí, yo lo retuite, pero yo no imaginaba que iba a haber cienes de periódicos, cienes de prensa digital a nivel mundial que lo iban a publicar. Y después me fui fijando que cada vez que el presidente Bukele tuitea algo es noticia mundial. Normalmente para presidentes eso solo pasa con los países grandes como Estados Unidos, Gran Britania, Alemania, etc. Pero, bueno, ¿Qué le puedo decir? El Salvador tiene un presidente que los medios de comunicación les interesa mucho lo que él dice. Y eso es buenísimo para El Salvador. Vamos a ver, no puedo enseñar cien artículos, pero sí voy a enseñar como siete, ocho rápidamente para que miren cómo ellos toman las cosas que el presidente Bukele dice y lo publican. Él tiene una voz mundial prácticamente a través de su Twitter. También no sé si ustedes sabían de que ya hay cinco escogidos de los que influyeron más, digamos los influencers, podemos decir personas que llegan a más personas a través de las redes sociales. Y él es el número dos, Elon Musk es el número uno y vamos a ver eso también. Sabes que entremos directamente porque aquí está este artículo donde dice los cinco más, vamos a traducirlo en español, dice las cinco personas más influyentes en la industria de la criptografía en 2021, o sea, criptomonedas. Y el número uno es Elon Musk, que es el CEO, o sea, el dueño prácticamente de Tesla y de Space X, dice que jugó un papel clave en la caída del mercado de la criptomonedas en 2021. Sus publicaciones en Twitter han impulsado el precio de memes como Doji, Shiba, etcétera. Sin embargo, también contribuyó al colapso del mercado cuando se negó a vender sus autos eléctricos por Bitcoin. Es que lo que pasa es que primero dijo Elon que iba a aceptar Bitcoin, el precio subió y después por X razón, no sé por qué, pero él decidió no hacerlo. Ah, ya recuerdo, dijo de que utilizaba muchos recursos naturales, quemaba demasiado electricidad para minar Bitcoin y cuando arreglaban ese problema, él iba a volver a aceptar Bitcoin como pago para sus Teslas. Pero bueno, está número uno, Elon Musk, y aquí está el presidente Bukele, número dos. ¿Qué le parece? ¿Y sabe qué? El número tres es Mark Zuckerberg. Amigos, el presidente Bukele está en las grandes ligas. Champin Zhao, quien es el presidente CEO de Binance, que Binance es el exchange más grande de cripto en todo el mundo. Y número cinco, Jack Dorsey, quien era, porque hace como un mes creo, él renunció, pero él era prácticamente el presidente dueño, él el creador de Twitter. Entonces, el presidente Bukele está más arriba que el creador de Twitter utilizando su propia plataforma Twitter. Entonces, quería enseñarle esto. Ahora, lo que me vino la idea de hacer este video es porque cuando el presidente Bukele tuiteó esto, vamos a ver la fecha, creo que jueves, sí, el primero de enero, él dijo de que sus predicciones para 2022, que Bitcoin iba a llegar a 100 mil dólares en el año 2022. Entonces, él puso esto en inglés. Dice que dos países más va a adoptar Bitcoin como moneda nacional. También dice que Bitcoin va a ser una razón muy importante para las elecciones en Estados Unidos. Bitcoin City va a empezar su construcción. Los bonds, o sea, los volcano bonds, va a ser oversubscribed, o sea, que todo el mundo la va a querer comprar. Y dice una sorpresa muy grande para la conferencia de Bitcoin. Entonces, estas son las predicciones que el presidente Bukele hizo. Pero bueno, yo lo leí. Yo dije, hey, está súper nice. Ojalá que todo esto llegue a ser una realidad, especialmente que pase de 100 mil. Porque ahorita, amigos, estamos un poquito nerviosos con el mercado de cripto. Pero bueno, así es. No es la primera vez y no será la última vez que Bitcoin esté subiendo, bajando, subiendo, bajando. Pero bueno, vengo y abro mis noticias y empiezo a ver artículos. Este es de Nasdaq. Usted sabe que Nasdaq es parte de la Bolsa de Valores Nueva York. Dice que el presidente Bukele dice que dos países más va a aprobar Bitcoin como moneda nacional. Tenemos este de París, Francia, que habla de sus predicciones. U Today dice que dos países más va a adoptar Bitcoin. Bueno, es que siguen, amigos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Noticias. Vamos a ver, aquí hay otro. Aquí están. Ahí Bukele habla de sus seis predicciones para 2022. El presidente Bukele dice que Bitcoin va a llegar a más que cien mil dólares. Mire, vamos a ver este. Aquí está. El Salvador, Nayib Bukele. Vamos a ver, ¿cómo se traduce esto en español? Nayib Bukele de Salvador tiene declaraciones audaces. Audaces, audaces, esa palabra tengo que recordarla, de Bitcoin para 2022. Aquí hay otro artículo que dice dos países más va a adoptar Bitcoin, dice Nayib Bukele. Amigos, es algo increíble. Por eso lo tienen a él como uno de los top cinco personas en el mundo. Cuando tuitean algo o publican algo en las redes sociales, se vuelve viral. Estos medios de comunicación saben que cuando el presidente Bukele dice algo, la gente quiere saber qué es lo que está diciendo. Y vengo hoy y entro a YouTube y empiezo a ver algunos videos de cripto, de economía, porque no solo de cripto, pero también de economía en general. Y empiezo a ver que muchos están utilizando referencias del presidente Bukele. Algo que él dijo, por ejemplo, cuando habló de cómo está subiendo la economía en El Salvador y estaban analizando, por ejemplo, el ejemplo o los pasos que él está utilizando para que eso sea una realidad. Muchos hablando de estas mismas predicciones, canales de YouTube grandes que nunca mencionaban a El Salvador para nada. Y ahora sí mencionan al presidente Bukele, mencionan la economía de El Salvador, mencionan el turismo, mencionan Surf City. Lo que yo quiero decirles con este video, amigos, es que ustedes deben sentirse súper bien porque nadie está o por lo menos lo que yo estoy viendo con esta noticia no están hablando mal. Lo peor que yo leí en estos artículos es, bueno, el presidente Bukele es muy optimista y ojalá que lo que él dice sea una realidad, pero posiblemente no. Cosas así, pero no están hablando de que El Salvador está lleno de crímenes o criminalidad, pandillas y todo ese tipo de cosas. Ya cuando se habla de la oposición o la gente que está en contra, como que ahorita, por este momento, han bajado un poco lo que están escribiendo sobre eso. Yo creo que por eso se ha unido todos estos grupos religiosos y Mario Vega y toda esta gente y la oposición tratando de volver a levantar noticia para que los medios lo vuelvan a agarrar. Porque ellos quieren que los medios hablen mal del gobierno del presidente Bukele, incluso que hablen mal del Salvador. Pero ahorita eso no está pasando. Ahora, si Bitcoin baja, supuestamente va a bajar en estos próximos días. Algunos están diciendo 30 mil, 35 mil y después va a brincar para arriba. Pero en el momento que baja, no me asustaría que salgan con alguna noticia diciendo, mire cuánto ha bajado la inversión de El Salvador con el Bitcoin. En cosas así y está bien, está bien, no sería una mentira. Pero claro, solo tendrían que esperar una semana, dos semanas y Bitcoin va a estar arriba otra vez. O por lo menos en los 40 a 50 mil dólares. Eso estamos esperando. Ahorita está como en 45 mil, 930 por allí. Pero si están diciendo que va a bajar menos que 40. Yo no sé si será cierto. Pero sí, yo quería traer este videíto, amigos, porque esto es increíble para ver todos estos artículos que están como viendo el Twitter del presidente Bukele y ellos publican lo que él escribe. Él prácticamente es una fuente de noticias para todos estos medios. Cuando el presidente de Honduras o el de Guatemala o el de Panamá o incluso Costa Rica, los de Sudamérica. Ellos tuitean y muy pocos le paran bola. Muy pocos, muy pocos. Pero cuando el presidente Bukele tuitea o él escribe algo en Facebook, no estamos hablando de Noticiero de El Salvador. Estamos hablando de la BBC. Estamos hablando de CNN, de Fox, de todos los medios en Francia, tantos lugares. Pero bueno, por eso, y vamos a volver a mostrar esto rápidamente. Por eso, él es el número dos de los top cinco personajes influyentes en el mundo. Y el único que está arriba de él es Elon Musk. Y yo, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No me gusta, pero estoy de acuerdo porque sí, Elon sale en las noticias casi las 24 horas al día. Cada vez que él dice algo es noticia mundial. Mucha gente cree lo que él dice. Él incluso está diciendo que va a haber una caída grande en la bolsa de valores. Creo que habla como de abril o mayo por ahí. Y la gente está muy asustada ahorita. Vamos a ver si será cierto o no. Pero bueno, quería traerle esta noticia, amigos. Muchas gracias. Es increíble. El Salvador tan pequeño que es, pero tienen gente grande y un presidente grande. Y ahora las noticias, la mayoría, son positivas. Por eso la oposición anda corriendo como gallinas con la cabeza cortada. Ustedes han escuchado ese dicho buscando cómo sacar malas noticias. Porque ellos están viendo que el mundo está despertando poco a poco. Hasta luego. Bye, bye.